Este es el molino Vetsera, modelo BB-012. Las partes principales de este molino son la tolva para café en grano, que tiene su tapa, la perilla con la cual vamos a dar ajuste a la molienda. Esta perilla cuenta con ajuste micrométrico. En la parte frontal tenemos la guillotina, que nos ayuda a cerrar o abrir el acceso del café hacia las muelas. Esto es recomendable cargarlo siempre con la guillotina cerrada, que es en esa posición. Ya una vez que tengamos el café en la tolva, ahora sí dejarlo cada vez todo en un solo paso, abriendo la guillotina. Esta parte de enfrente tiene el panel de controles, el cual en este modelo tenemos un display digital con un panel o una pantalla iluminada. En la parte de abajo está el switch de encendido. Voy a encender aquí el molino para que vean el panel de controles, que es una versión muy padre. Adicional en el equipo también viene un tamper de plástico y un cepillo para darle la limpieza a la salida del molino, cuando hay que darle mantenimiento. Si queremos utilizar el molino de manera manual, vamos a oprimir el botón de asterisco y lo vamos a detener a voluntad. Esa sería la versión manual. Si lo que queremos es utilizar las teclas de dosis sencilla y de dosis doble, vamos a tener que programarlas siguiendo este sencillo procedimiento. Vamos a dejar la tecla de asterisco oprimida unos segundos y aquí en la pantalla nos indica qué dosis de café es la que queremos programar, dosis 2 o la dosis 1. Vamos a programar en este caso la dosis 2. Volviendo a oprimir la tecla asterisco, empieza a parpadear el segundero. En este caso tenemos 42.9 segundos, vamos a bajarlo a un tiempo más prudente. Con la tecla del lado derecho, si ven en el par de tazas arriba de la derecha, tiene un signo de más. Este más nos sirve o nos indica que es para aumentar el tiempo y el del lado izquierdo para disminuirlo. Voy a colocar aquí un tiempo de 6 segundos, 6 segundos y medio. Para salir de esta programación hay que volver a oprimir el botón de asterisco y después este botón de encendido y apagado que nos saca ya ahora a la pantalla donde va a operar el molino. Esta perilla sirve para calibrar la molienda o lo grueso de la molienda. En este caso tenemos una perilla que tiene una indicación de un giro a la derecha con un signo negativo y un giro a la izquierda con un signo positivo. ¿Qué significa esto? Con ayuda de la graduación milimétrica que tiene acá por el frente vamos a hacer un giro hacia la derecha y si lo giramos hacia el menos quiere decir que estamos girándolo hacia menos apertura de muelas. Esto como resultado tendrá una molienda más fina. Si lo giramos al lado contrario vamos a girarlo hacia el lado de mayor apertura de muelas lo que quiere decir que tendremos una molienda más gruesa. Esta es la graduación milimétrica que tiene la perilla de calibración de grueso de molienda. De acuerdo a nuestra experiencia en la mayoría de los cafés que hemos utilizado dejarlo en una numeración entre el 3 y el 4 van a obtener el resultado deseado para el café que estén utilizando. De todas maneras el molino tiene una amplia apertura de muelas lo que permite moler café para diferentes aplicaciones.